¿Qué es la Academia Rumipamba? Es la Academia Nariño donde enseñamos el arte académico, como ustedes pueden ver los cuadros son realistas, son muy bien elaborados, tenemos también las herramientas disponibles para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus proyectos de una manera más eficaz, donde nos distinguimos por ser creativos y también generar diferentes tipos de proyectos. Llevamos casi 30 años aquí en Nariño y siempre estamos al servicio de todos estos nariñenses que tenemos en nuestras venas esa parte artística. Soy madre, cabeza de familia, tengo dos hijas, una niña adolescente y otra chiquita casi de 7 años. Bueno, realmente yo, aunque tengo, digamos que soy muy curiosa y tengo conocimiento pues de algunos temas, sí, la verdad siempre estoy como a la expectativa de qué es lo nuevo que voy a aprender. Aunque sea tal vez un tema que yo ya crea manejar, pero siempre estoy como a la expectativa de qué es lo nuevo que voy a aprender. Siempre voy con esa, digamos, disposición de poder aprender algo más. Pude conocer más de ellos, de sus emprendimientos, de hecho podernos ayudar también los unos con los otros, a veces tal vez en ciertas cosas que yo de pronto conocía un poquito más. Excelente, excelente, excelente porque son personas siempre estuvieron pendientes de lo que necesitábamos aprender, de que entendamos, sí, lo que se nos estaba pues ofreciendo. Bueno, porque realmente tal vez uno tiene ese conocimiento o sabe que están las cosas ahí, pero el poder hacer el curso lo impulsa, ¿no? Le da como a uno ese ánimo y esa fuerza de que siga adelante, que por ahí es, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido como la más, la meta más cercana que se ha podido alcanzar y que pienso que fue también fruto pues del curso. A mí siempre me gusta crear, ¿no? Hice la creación de una técnica que se llama la imitación cuerda seca, que es la imitación al esmalte de horno y esa pues la he enseñado a nivel nacional, ¿no? Barranquilla, Medellín, Cali, y ha tenido un impacto impresionante, impresionante porque yo me veía como en la necesidad de poder plasmar esa técnica que necesita un horno de más de mil grados de temperatura, pero plasmarlo en una casa, en una academia donde no tengamos horno. Esto es con acrílico, el acrílico normal, plano mate y se lo transforma pues en esto y es, ¿no? Utilitario. O sea, esta es una taza donde se la puede utilizar y bueno, eso fue, digamos, la creación, ¿no? Con la cual pues fui a nivel nacional y gracias a la pandemia también me conocen a nivel internacional. Mi meta a largo plazo es precisamente poder salir a los diferentes países a, digamos, como allá enseñar la técnica de una manera más personal. De pronto uno necesita como ese empuje, ¿no? Que con el tiempo se va como disminuyendo tal vez, pero el ver a las demás personas, el saber también de sus diferentes negocios, empresas, el conocerles, el aumentar este conocimiento también dentro del curso, no sé, me ayuda, ¿no? Como a tener otra vez ese empuje y esa energía que necesito como para, digamos, volver a retomar, ¿no? Como esas metas que se tienen. Bueno, la invitación es a todos los que están viendo este video y esta entrevista que puedan acercarse a Parque Soft. No solo es el conocimiento que de pronto uno lo puede ampliar o que puede llegar a tener, sino también la interacción con otras empresas y otras personas, ¿no? Que eso de verdad es como un alimento, ¿sí? Que le favorece pues a uno y a las metas que se tienen. Entonces la invitación es esa. Simplemente acérquense y tomemos estos cursos que de verdad son de gran, gran ayuda. ¡Gracias!